Yo creo que el amor al final ha llegado a mí Nataniel Sánchez emocionó a todos sus seguidores al regresar al Perú para presentar su carrera como cantante de bachata Para promocionar Soy yo la que te dice adiós, aunque me sea difícil a tu lado no estar Coincidentemente la actriz llegó a Perú cuando se retomaron las grabaciones de la serie Al Fondo Hay Sitio Sin embargo, para tristeza de muchos, no fue contratada Nueva faceta, incluso estoy funcionando de una nueva faceta que me tiene muy contenta la verdad Porque me está traiendo muchas alegrías Nataniel Sánchez organizó una reunión con sus fanáticos y no dudó en bailar y cantar una canción de Al Fondo Hay Sitio Me cambió la vida al conocerte La canción emblemática que adornaba sus escenas de amor con Joel González Al parecer, el personaje de Fernanda de las Casas quedará en el corazón de los primeros fans de Al Fondo Hay Sitio Ya que la producción habría tomado la decisión de ir incorporando nuevos personajes Para que poco a poco vayan olvidando a los antiguos A pesar de que varios actores que interpretaron a Reina Pachas, Grey González, Shirley, La Gladys y muchos más quieren volver Aún no han sido convocados Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray Por YouTube